Eres mi pedacito de ternura Y las siete notas de mi día pasó La luz roja de todas mis locuras Y si quieres te vuelves mi ilusión Eres sobre todo quien me quita el miedo Y en mis soledades quien me da candor Vas a ver que aunque todo lo puedo No podría vivir sin tu calor Eres la certeza de mis pasos Vienes bendecida con perdón de Dios Eres quien me amarran los lazos Y los desatas y aparezco yo Eres tanto más de lo que yo merezco Eres cuanto ansía mi pasión Mañana al llegar a nuestro cielo Regaré las flores de este amor Eres la razón que hay en mi vida Eres la razón que cabe en mis sentimientos Eres mi pasión, eres lo que tengo Eres la razón que hay en mi vida Y tú vendrás para alegrar mis mañanas Eres la razón que hay en mi vida Lo que quiero yo pa' ti Lo que tienes tú pa' mí Eh, toda la razón de nuestras vidas Tú eres mi corazón Tú eres mi corazón Como tú no hay ninguna Y es que te ves tan bonita La luz de la luna Quiero estar contigo Hacemos más que amigos Como tú no hay ninguna Ven como tú, como tú, como tú Como tú no hay ninguna